Preso a la cárcel Porque quieren que pague con castigo mi delito Por amar sin cesar a una ingrata mujer Que no supo mi amor corresponder Música Prisioneros de amor Con el tardo que dicen que cupido siempre hiere En mi pecho clavo Una inmensa pasión Que atormenta mi pobre corazón Música Dame el último adiós Ya me voy a prisiones donde nunca más se vuelve Música Por un crimen atroz Música Por matar al traidor Música Que ha sabido burlarse de mi amor Música